Hola chicos, bienvenidos a Peggy Bunny una vez más Aquí tenéis mi árbol Que el otro día lo estuve montando con Alex Por primera vez he montado el árbol con él Me hizo mucha ilusión Si queréis pasaros para ver el vídeo ese Va a estar muy prontito, muy prontito en nuestro canal Que tenemos un canal conjunto de vlogs Y do it yourself, que son recetas y manualidades Se llama One of Vlogs Y es un canal que tenemos los dos Que no hemos abierto hace poquito Y bueno, pues tenéis el árbol Me hizo mucha ilusión Y bueno, no me enrollo Que esto no viene mucho a cuento en este canal Como habréis podido ver en la miniatura y en el título Por ejemplo, el vídeo de hoy trata de una nera casera que hicimos Juguetitos, sí que os voy a decir que los juguetitos de cartón son peligrosos Si le vais a dar un juguetito a vuestro peque de cartón Tenéis mucho cuidado que no ingiera el cartón Es muy malo, a la larga puede dar graves problemas Y bueno, yo no soy partidaria de usar ningún tipo de juguete de cartón Muchos de vosotros me habéis dicho siempre ¿Por qué no hace un vídeo de juguetitos caseros? Y digo, bueno, voy a hacer un vídeo de juguetes caseros Pero bueno, más o menos acorde con mi opinión Que para mí lo mejor siempre es la madera Para los dientes, para todo Una madera natural Y quería tener un detalle más con todos vosotros Ya ni sorteo ni nada Simplemente con todos los que queráis Sois libres de participar si queréis En que, bueno, ahora viene el 2017 Y he creado un calendario personalizado Que podréis obtener si contactáis conmigo A través de alguna red social Y os lo mandaré personalizado Encantado Y nada, dentro vídeo Ah, y he recibido un paquetito Que suena Así que en el siguiente vídeo Lo abro con vosotros Y os digo que Bueno, como veréis Hemos utilizado listones de madera Bisagras de unión Tornillos de madera Destornillador Martillo Fijaciones de madera Y como veréis aquí Hemos utilizado una bandeja Para congelados Yo la encontré en un chino Estuve buscándola en varias tiendas Pero la encontré por fin en un chino Es una bandeja bastante grande Que la tenemos como esquinera Y en la parte trasera Tiene una pequeña apertura Para que podamos introducirle Elena desde arriba Tengo un chino ¡Vamos! 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 eso sí se ponen perdidos de heno también me preocupaba el que hiciesen o no caquita y pipí en la esquinera y efectivamente lo hacen no tuve ningún problema y bueno pues comenzamos con los juguetitos de madera que he comprado veis en la pradera online son de diferentes formas como podréis ver de cilindros estrellitas corazones cuadrados está muy gracioso y simplemente pues lo vamos a utilizar con cuerdas de sisal es muy natural y es muy bueno para hacer juguetes a los peques más introduciéndolo y vamos haciéndole nuditos para fijarlo y listo es un juguete súper gracioso muy original y a mí me ha encantado mirar el resultado veis y bueno ahora viene lo mejor le gustará a los peques o no le gustará fue darle el juguetito y se peleaban por él como veis tambor desde chiquitina es mucho más juguetona que en no wii pero bueno a los dos le encanta lo roían sobre todo lo roían y bueno para que no estuviesen peleándose pues le creamos otro uno para cada uno y este es más o menos igual lo podéis hacer a vuestro gusto ya sabéis si lo hacéis me podéis etiquetar en todas las redes sociales para que yo pueda verlo me haría la verdad que mucha ilusión y por último el calendario 2017 que os he comentado vienen todos los meses perfectos y simplemente veis donde está tambor en la fotito donde está tambor os voy a poner la foto de vuestro peque tengo el calendario original yo aquí no se ve en buena calidad la buena calidad la tengo yo en mi ordenador así que me tendréis que mandar la fotito de vuestro peque decir la palabra calendario en el mensaje que me vayáis a enviar y yo con mucho gusto os envío el calendario con mucho gusto os envío el calendario es muy buen tamaño podréis imprimirlo en a4 y en a3 bueno como habréis visto la enera nos costó un poquito a ley a mí sí que verdad que las venden hechas ya en madrid creo que os la envían no sé si recuerdo mal parte de ese dinero va para veterinarios si no me equivoco os voy a dejar de todas formas el enlace por si no la queréis hacer vosotros la queréis comprar os lo voy a dejar por aquí por la cajita de información y esta vez voy a ser autocrítica y es que la enera uno tenéis que tener cuidado con el espacio de barrote entre barrote porque porque por mucho pelo que tengan vuestros peque si le dejáis un espacio muy grande los peques se van a meter y hay que tener cuidadito y luego dos tenéis que tener cuidado también porque esparce mucho el heno entonces si no queréis tener la habitación llena de heno le podéis poner dos tablitas a los laterales para que ellos tengan una entrada sola que no tengan por las tres partes entonces pues yo creo que esto vendría súper bien más que nada bueno por eso de no esparcir el heno por todos lados que bueno ya sabemos como son los peques pero bueno podéis arreglarlo de esa forma poniéndole dos tablitas a los laterales y la tercera es yo me replanteado estoy muy preocupada informándome mucho porque dije bueno si tiene la esquinera en el mismo sitio donde está comiendo el heno está todo el rato en el papel prensado eso a lo mejor puede ser malo para sus patitas y ellos tienden a hacer con el heno que no quieren una cama una especie de cama para que esté más blandito encima del papel prensado no obstante si queréis vosotros ponerle algo más blandito que los pellets o el papel prensado depende de lo que utilicéis podéis ponerle una capa de paja que esto lo va a hacer más blandito y ellos pueden comer perfectamente porque esto de la enera así bueno porque los peques cuando están comiendo heno tienden a hacer pipí y caquita entonces mientras están comiendo tienden a hacerla entonces es una buena forma no sé lo vi y me pareció súper curioso y dijimos ale y yo venga vamos a hacerlo y le decimos lo conseguimos solo que a lo mejor le vamos a tener que poner las tablitas en los laterales si tenéis alguna idea de cómo hacer otra enera o alguna sugerencia para los demás para que la puedan realizar en casa lo podéis dejar por aquí abajo por los comentarios que viene muy bien siempre a lo mejor yo en un futuro pues si veo alguna sugerencia chuli lo hago para mi peques luego también los juguetitos como ya he dicho no me gusta para nada para nada el cartón hay que tener mucho cuidado sí que es verdad que hay juguetes naturales que en el fondo tienen cartón pero una vez llegamos al cartón hay que retirárselos hay que tener cuidado y espero que haya gustado los juguetitos si tenéis alguna idea de cómo hacer juguetitos caseros pues o alguno original alguno chuli me lo podéis dejar por aquí abajo también por los comentarios y ya termino con el calendario si queréis el calendario personalizado con la foto de vuestra opeque no olvidéis contactar conmigo por alguna red social y os lo mando rápidamente y nada chicos que nos vemos en el siguiente vídeo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!